Adoro La calle en que nos vivimos La noche cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dicen Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Lo dulce que hay en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro Lo dulce que hay en tus labios rojos Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tu labio rojo Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro